La huelga es un derecho constitucional que, en concepto de senadores, el país no reclama y que muchos sectores criminalizan. El derecho a la huelga está contemplado en la Constitución Política de Colombia, artículo 56, y muchos aseguran que, como tal, no se cumple, pues quienes practican la huelga, por lo general, resultan criminalizados. Muchísimas veces se malinterpreta este derecho, se atropellan estos derechos, se criminalizan, lo cual es absolutamente arbitrario e ilegal. En eso tenemos que avanzar más. Para otro sector de los senadores, es claro que se declara ilegal la huelga dependiendo de cómo se ejerza y de cómo se mire. Bueno, han ocurrido muchos casos en Colombia, muchas huelgas, como la de los pilotos de Agdad. La legislación colombiana la declaró ilegal, abusando inclusive de un principio constitucional, que es el derecho a la huelga, que tenían los pilotos, y que desafortunadamente en Colombia no fue protegido. Hay una limitación grande al derecho de huelga. Me parece, por ejemplo, la huelga de los pilotos de Avianca no debió haber sido declarada ilegal. Y así en general hay una serie de retortes del derecho de huelga por la vía de establecerte el servicio, o que se está prestando un servicio público esencial. Pero en el país el derecho a la protesta en general existe y se cumple. El derecho a la huelga es uno de los derechos adquiridos más antiguos de la humanidad y es el derecho implícito que tienen los humanos de expresar el inconformismo frente a una situación que violenta su tranquilidad laboralmente. Si un trabajador reclama, si un trabajador va a huelga, muy seguramente lo que va a ocurrir es que va a ser destituido o va a ser vulnerado en sus derechos. Es decir, hace mucha falta garantías para la protesta. La protesta social está criminalizada, la protesta social es judicializada y la construcción de paz requiere efectivamente que haya voces que puedan expresar la inconformidad y que tengan las garantías para hacerlo. Pese a todos estos inconvenientes, la huelga en Colombia es reconocida e internacionalmente se le reconoce como uno de los países donde más se respeta este derecho.